¡Grande, Blasso! Ahora viene la alta montaña, etapas duras para ti. Sí, parce, hoy es un día muy complicado, pero bueno, trataremos de pasarlo de la mejor manera y mañana es una oportunidad muy grande para los otros. ¡Vale, Bauke! ¡Grande! ¡Grande, Peter! ¡Daniel, you are the boss! Tratar de no perder tiempo y ya está. Finalmente yo creo que estamos en una posición de privilegio y hay que tomar esto día por día. Por el momento me enfoco en hoy y que seguramente va a ser una carrera complicada. ¿Cómo te sientes para la etapa de hoy, Dani? ¡Bien! Es una carrera realmente dura, pero... ...entro poco vedremos schierate la linea de partezza, todas las informaciones y los grandes campeones... ¡Vale! ¡Cuatro, tre, due, uno, parte! ¡Gracias! 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 ¡Chao! 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 Sí, bueno, sin problemas. Creo que hemos controlado muy bien toda la etapa hoy y bien. Sí, lamentablemente perdimos el líder, ¿no? Se ha caído al inicio de etapa, nos hemos quedado pues a tratar de llevarlo al grupo. Se ha golpeado demasiado fuerte, así que no ha podido. Es una gran pérdida para el equipo, ¿no? Fueron casi 220 kilómetros con bastante metros de desnivel. La primera parte fue muy rápida, fue muy dura. Luego otra vez hizo lluvia, frío. Pero yo creo que igual se sentía el cansancio en las piernas. ¡Gracias! 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 ¡Sazer a la 마무�levación de las tierras en la parte izquierda! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos!